¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos sean a una emisión informativa más de Noticieros Expresa TV. Qué gusto y qué placer poder saludarle ya en este último día del mes de marzo del año 2020 desde la señal del canal 15.1 Televisión Abierta para todos ustedes desde Celaya y para 17 municipios hasta donde llega nuestra señal. No solamente en la televisión abierta sino también en los diversos sistemas de cable que retransmiten nuestra señal informativa y también con la programación que le presentamos a usted como ningún otro medio de comunicación las 24 horas del día. Soy Daniel Almanza, les saludo a nombre de este gran equipo de comunicadores que hace posible la información. Hoy, además del tema del coronavirus, un día muy complicado de no dar cuenta por los episodios de inseguridad que se presentan tanto en Celaya como en esta región. Una de las regiones lamentablemente más violentas, no solamente del Estado sino también del país y bueno los números avalan desafortunadamente lo que le estamos a usted comentando. Ya le vamos a dar los detalles, por lo pronto sea usted bienvenido a la información. Estas son las noticias en resumen. No perdonan ni la cuarentena. Nuevamente el municipio de Celaya y sus alrededores se vio marcado por bloqueos y actos violentos. Lo que tampoco se detiene es el coronavirus en Guanajuato. Le vamos a dar a conocer los datos actualizados. Ya hablando de coronavirus, las pymes comienzan a sufrir por las acciones contra la pandemia. A pesar de la contingencia, autoridades anunciaron que la obra pública no se detendrá. Estos árboles son el pulmón de la ciudad de Cortazar. Sin embargo, están infectados con una plaga. Van a buscar rescatarlos. Como siempre lo hacemos, le invitamos a usted para que participe con nosotros. Recuerde que nuestra línea telefónica está habilitada para recibir sus mensajes de texto, videos y fotografías. El 461-172-7436. WhatsApp o Telegram, cualquiera de estas dos aplicaciones. Aquí las utilizamos para leer sus mensajes. Ya tengo muchos de ellos. Por cierto, hace un rato me reportaban particularmente a través de uno de los sistemas de cable. Y sí, en donde transmitimos algunas problemáticas con la imagen y el audio de la señal de Expresa TV. Ojalá que usted me pueda reportar si es que esta situación ya se solucionó. De cualquier manera, estamos en constante comunicación precisamente con la gente de esta empresa para que esta circunstancia se solucione a la brevedad. Y ya me está vendiendo una llamada. Déjeme le bajo aquí al tono porque esta línea telefónica no es para que nos marque el número. Para que usted nos llame en el estudio es el que va a aparecer a continuación. El teléfono 688-3758. Aquí está listo ya el equipo de trabajo de Noticieros Expresa TV para escucharle. Y ahora sí, vamos a arrancar con la información porque al igual que el pasado viernes, cuando en este horario le estábamos reportando a usted acontecimientos como este que estamos viendo en pantalla, de nueva cuenta, hoy se registraron este tipo de situaciones. Y es que una camioneta esta que vemos en pantalla fue incendiada sobre la carretera Panamericana a la altura de la entrada a la Universidad Politécnica de Guanajuato, generando un bloqueo carretero por cerca de una hora en dirección al municipio de Celaya. Estos hechos ocurrieron poco antes de las 5 de la tarde cuando sujetos armados despojaron de una camioneta a un grupo de trabajadores, los cuales circulaban sobre la carretera a la altura del kilómetro 65 más 800 para inmediatamente prenderle fuego y bloquear el paso. Los primeros en llegar a ese lugar fueron agentes de la Guardia Nacional quienes resguardaron la zona. Más tarde acudieron bomberos de diversas corporaciones, entre ellos de Cortazar, para combatir el fuego de la camioneta que ardeó completamente en llamas. A partir de esto se generó una larga fila de vehículos con dirección del municipio de Celaya. La circulación fue cerrada por un espacio aproximado de una hora. Cerca de las 5.30 de la tarde la circulación de nueva cuenta fue abierta para los automovilistas que permanecían ahí varados una vez que el fuego logró ser apagado y también la unidad removida. Cabe señalar que durante este trayecto varios carros se quedaron ahí, no solamente parados, sino además literalmente sin poder arrancar luego de que sus neumáticos explotaron debido a los objetos ponchallantas, estas famosas estrellas que están arrojando en las carreteras y que en esta oportunidad fueron lanzadas a lo largo del camino por presuntos miembros de la delincuencia para evitar que la acción policial de los diversos niveles de gobierno cayera sobre todos ellos. Pero este fue solo uno de los acontecimientos que estamos viendo en pantalla porque además se presentó otro evento de esta misma naturaleza en la carretera que va del municipio de Villagrán hacia Juventino Rosas, muy cerca de la autopista que va de Querétaro a Irapuato. Hablamos de la autopista de Cuota. Y otro acontecimiento similar también se reportó allí a la altura de la comunidad de San Rafael de Justis, que es muy cerca de la colonia Prados del Naranjal, en donde también se dio el incendio de otro de estos vehículos. Fueron tres eventos con cuatro vehículos involucrados porque en uno de los puntos, concretamente en el de la carretera que va desde el municipio de Villagrán hacia Juventino Rosas, ahí atravesaron primero un carro compacto y después también un trailer para impedir la libre circulación. Todo esto derivado de los acontecimientos violentos que se presentaron en la ciudad de Celaya. Primero, multihomicidio que se registra en la zona del eje Juan Pablo II en un negocio de venta de láminas. Cinco personas asesinadas en ese punto. Ahí se desprende una importante movilización por parte de elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato que culmina en el municipio de Cortázar en la salida a Jaral del Progreso, en donde termina con un enfrentamiento entre elementos policíacos y presuntos miembros del crimen, con un saldo de dos detenidos y una persona abatida, según los datos que se daban a conocer. Y además hay que sumarle también otro homicidio más de una persona en pleno bulevar Adolfo López Mateos, justamente al interior de una agencia de autos seminuevos, ubicada en frente de lo que conocemos como Plaza Las Américas. Así fue la tarde de este martes 31 de marzo. Así fue el cierre del mes, que no fue muy distinto de lo que hemos tenido desde el pasado 10 de marzo, cuando se registraron aquellos bloqueos en diversos puntos carreteros. Y después de lo que pasó el viernes, también con los multiataques que se presentaron también en la ciudad de Celaya. Así ya estamos arrancando en esta noche con esta información referente al tema de la inseguridad y desafortunadamente la violencia. Vamos a dejar por un momento este asunto para pasar a otra información. Por supuesto, el seguimiento al COVID-19. ¿Cómo van las cosas en México? ¿Cómo van las cosas en Guanajuato? ¿Y cómo van en el municipio de Celaya? En todos estos tres entes que estamos platicando, ya se registra otra vez el aumento de casas, sí, otra vez aquí mismo en el municipio de Celaya. Y es por eso que voy a establecer contacto como lo he hecho durante los últimos días con mi compañero Víctor Gómez en otro punto aquí de nuestro estudio para que nos dé a conocer precisamente los últimos datos dados a conocer por las autoridades. Así es, Daniel, te saludo con mucho gusto en la noche de este martes. Un martes lleno de aire, lleno de información aquí en el municipio de Celaya. Y déjame platicarte cómo van las cifras del COVID-19, no solamente a nivel estatal, sino a nivel nacional. Lamentablemente, las cifras siguen en aumento. Ya son 1,215 mexicanos infectados con COVID-19, esto a nivel nacional. Y lamentablemente, a esto se le suma una muerte. Ya son 29 las personas que han perdido la vida a causa de este virus, a causa de esta pandemia. Esto, el panorama a nivel nacional. Pero ¿qué está pasando a nivel estatal? De acuerdo con la página de internet del gobierno del estado que lleva el conteo, que lleva el registro de los casos aquí en el estado, informa que son 46 los guanajuatenses infectados con COVID-19 y son 89 las personas que están bajo observación. Continúa el dato de los dos guanajuatenses que se curaron del COVID-19, pero siguen en aumento las cifras. Este aumento de cifras de personas infectadas con COVID-19 se da en dos municipios. El primero de ellos, aquí, en el municipio de Celaya. Ya son cuatro los casos confirmados. Ayer eran tres, hoy se sumó uno más. Ya son cuatro los celayenses infectados con COVID-19 y donde más también se suman casos confirmados es en el municipio de Irapuato. Ya tiene seis los casos confirmados. En el municipio de Celaya son dos los que están bajo observación y en el caso de Irapuato también son dos personas que continúan bajo observación. El municipio de León continúa siendo el municipio con mayor número de casos confirmados, con 28 casos y 68 bajo observación. Seguido del municipio de Irapuato con seis casos, luego sigue Celaya con cuatro casos confirmados. Le siguen los municipios de Guanajuato Capital y el municipio de Salamanca con dos casos cada uno, mientras que el municipio de San Miguel Allende, San Luis de la Paz, Silao y Valle de Santiago continúan con un caso confirmado cada uno. Si me lo permites, vamos a escuchar lo que dijo esta mañana el secretario de Salud Estatal respecto al COVID-19 y a las medidas y a concientización de la gente para estas próximas horas, estos próximos días son decisivos para nuestro estado y por supuesto también para el país. Vamos a escucharlo. Seguimos estudiando cada vez a más personas buscando que no haya transmisión comunitaria. La tendencia es a seguirse incrementando, por eso es que también tenemos que incrementar, pero la protección para nosotros y para nuestra familia. Si nosotros hacemos que las personas mayores, las mujeres embarazadas, los niños que consideramos como grupos de riesgo, personas más vulnerables, que queden en casa, probablemente se van a infectar o enfermar personas que pueden salir adelante, que pueden no ocupar una terapia intensiva, que quizá el manejo pueda hacer en su casa. Pero si se empiezan a enfermar las personas adultas mayores, los abuelitos, los papás, que ya tienen más de 60 años, que además tienen comorbilidad asociada, que fueron fumadores o que tienen hipertensión o diabetes, cáncer o alguna otra enfermedad, si ellos se enferman tienen menos posibilidades de recuperarse. Ahí las palabras del secretario de Salud Estatal respecto a hacer conciencia, a quedarnos en casa, si no tenemos nada que hacer fuera de ella, quedémonos ahí. ¿Por qué? Porque son las semanas, los días son decisivos para poder combatir este virus que se está cada vez más acercando a nuestros hogares. En nosotros está en hacer conciencia, en acatar las indicaciones de las autoridades y quedarnos en nuestros hogares, no exponernos, sobre todo a las mujeres embarazadas, a los adultos mayores, aquellas personas que tienen diabetes, sobrepeso, hipertensión, que son los más propensos a padecer el COVID-19. Seamos conscientes, ayudémonos nosotros mismos para que las cifras cada vez vayan en disminución y que por lo menos hasta el 30 de abril el mal vaya disminuyendo. Es la información que tenemos hasta el momento. Daniel, yo regreso contigo. Muy buenas noches. Gracias, estimado Víctor. Muy buenas noches. Apreciamos mucho la información y sobre todo la actualización de los casos. Como usted sabe, hay dos actualizaciones. Una que se hace a las 2 de la tarde por parte de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Guanajuato, en donde nos dan a conocer cómo han crecido los casos. Hoy, con respecto a ayer, fueron menos el número de casos que se presentaron en aumento. Dos en Irapuato, uno más en Celaya, pasando de 43 a 46. El caso específico de nuestro país, y es algo que verdaderamente me preocupa, ha venido creciendo en el orden de entre el 15 y 20 por ciento todos los días. De continuar esta tendencia aquí en México, en dos semanas tendremos 15 mil infectados. Y en un mes estaremos en una situación que empezó a meter en complicaciones a España y a Italia. Por eso es que el llamado sigue siendo muy firme y enérgico, como el que han hecho las autoridades para permanecer en casa. Yo sé que no todos lo podemos hacer, sería lo ideal estar ahí recluidos. Si usted quiere que utilice esta expresión y evitar, por supuesto, a exponernos a que nos contagien. Y ponga usted que a lo mejor el virus no nos haga absolutamente nada a nosotros, pero que al ser portadores sí lo podamos llevar ante nuestros seres queridos, ante nuestros amigos, nuestros conocidos y nuestros familiares, en donde sí puede existir un adulto mayor, que además tenga asociado alguna de las enfermedades como diabetes, algo cardiovascular, algún tipo de cáncer, en fin, que pudieran hacer que les impacte muchísimo este tema del coronavirus. Hoy Estados Unidos, a través de Donald Trump, el presidente de esa nación, ha reconocido que están por venir semanas muy, pero muy dolorosas. El presidente norteamericano decía que esperan entre 100 mil, ayer se lo comentaba, y 240 mil muertes en las próximas semanas. Si usted cree que le estoy hablando de en los próximos años, no, estamos muy, muy lejanos de la realidad. Esto es en las próximas semanas y vaya complicación. Sobre todo porque el país con más contagios que hay en todo el mundo, tenemos de vecino aquí en nuestro México. ¿Qué están haciendo los sarayenses? ¿Qué estamos haciendo para evitar la propagación? Afortunadamente, y tenemos que reconocer, las calles, sobre todo las avenidas, se ven con un menor flujo vehicular. A raíz de la contingencia sanitaria por el coronavirus, la Dirección de Tránsito y Policía Vial ha registrado una disminución considerable en el número de vehículos que transitan diariamente por el municipio. El titular del área, Francisco Frías Méndez, manifestó que la reducción oscila entre el 35 y el 40%. El director comentó que dicha situación, además de representar que un porcentaje considerable de ciudadanos ha atendido la indicación de resguardo domiciliario, también ha impactado en la reducción del número de accidentes vehiculares. La disminución de vehículos se ha percibido mayormente en las principales avenidas del municipio, así como en la zona industrial. El funcionario agregó que fueron suspendidos los operativos antialcohol y de revisión de documentos, toda vez que se determinó que los módulos de pago de infracciones fueran cerrados durante la contingencia sanitaria. Con la finalidad de salvaguardar la integridad de los elementos y de la ciudadanía, los suspendimos por un tiempo, los suspendimos los operativos, revisión de documentos, tenemos ahorita la indicación, di la indicación a los elementos que no infraccionen por falta de licencia y licencia vencida, puesto que mis módulos de infracciones están por el momento cerrados y vamos a ayudar a la ciudadanía en todo lo que se pueda. Para Noticieros Expresa TV, Luis Mario Gómez. Bueno, en esta nota que le acabamos de presentar hay imágenes del antes y el después. El después es el ahora. Hoy en día, las calles de la ciudad de Celaya tenemos que reconocerlo, incluso las autoridades con números en mano te dicen que sí hay mucha menor movilidad que la que existía anteriormente. Por ejemplo, en el caso del transporte público, para que usted se dé una idea, en estos momentos se registra hasta 60% menos de personas que utilizan el servicio y me parece que esto es además fácil de entender tomando en cuenta de la restricción primero de no regresar a las aulas hasta el 19 de abril. A partir de la emergencia sanitaria que fue decretada ayer por el Consejo de Salubridad General en este país, esto se extiende hasta el próximo 30 de abril. Y tenemos que analizar esto también desde la problemática que implica para los permisionarios del transporte público el no recibir los ingresos de cuando menos 60% de las personas que utilizan de manera cotidiana el transporte público en la ciudad de Celaya. Para ponerlo en números, en tiempos de escuela se estima que unas 240 mil personas en Celaya, cientos de miles, utilizan el transporte. Si esto lo multiplicamos ya a números, estamos hablando de, mira, no sé si es tan bueno para las matemáticas, pero sí pueden ser como unas 60, 72, casi 150 mil personas menos aproximadamente que están utilizando el transporte público. Estamos hablando de muchísimo y esto en términos económicos evidentemente que tiene una repercusión muy, muy importante y en la parte negativa. Pero bueno, ¿qué están haciendo las autoridades? Porque a pesar de esto aún sigue habiendo muchos ciudadanos en las calles de la ciudad. Ayer ya les dijeron, por ejemplo, a los adultos mayores que el confinamiento para ellos es obligatorio de estar en sus casas. A pesar de ello, hoy por la mañana en el corazón de la ciudad, en pleno jardín principal, había bastantes de ellos. Por eso ya salieron elementos de protección civil y también cadetes de Infopol para hacer la invitación de entrada para que se regresen a sus casas todos aquellos que no tengan que ver con una actividad esencial, que en estos momentos hay varias y hay otras que se pueden seguir haciendo desde casa. Hoy comenzaron con este operativo también de perifoneo, ahí en el jardín principal de Celaya. El municipio inició con un operativo especial con el que de manera directa exhortarán a los ciudadanos que se encuentren en espacios públicos a volver a sus hogares y así evitar riesgos de propagación del COVID-19. Se informó que a través de perifoneo se recorrerán las diferentes colonias y comunidades más grandes del municipio, alertando a la ciudadanía sobre los riesgos que conlleva el salir de sus hogares para actividades que no sean prioritarias. También se asignaron cadetes del Instituto de Formación Policial, Infopol, y elementos de la Dirección de Protección Civil para llamar de manera personal a los ciudadanos que se encuentren en algún espacio público a volver a sus hogares y salir solamente en caso de necesitar algo prioritario. Lo anterior en marco del aumento en el número de casos confirmados de personas con COVID-19 en el municipio, que pasó de 1 a 3 con fase 2 de la contingencia a nivel estatal. El inicio de la actividad se desarrolló la mañana de este martes en el Jardín Principal, y ahí se informó que las cuadrillas de cadetes del Infopol y de Protección Civil comenzarán a recorrer diariamente los espacios con mayor concentración poblacional en diferentes horarios, principalmente durante la mañana y el mediodía, que es cuando se aglutina un mayor número de personas. Ya está cada vez más avanzado esto de la contingencia de coronavirus, pues desafortunadamente ya con algunas muertes en el país. Aquí ahorita en el municipio tenemos, según las cifras que nos da la Secretaría de Salud, son tres los casos que se han quedado como positivos, y bueno, pues eso de alguna manera alerta más a las personas, ¿no?, que es lo importante. O sea, ahorita si la gente se dice que se está alertando a la gente con esta información, pues eso sí la idea es alertarla, la idea es que estén al pendiente y que se ponga la camiseta de la autoprotección y que no se exponga, ¿no? O sea, ya no estamos en una etapa donde podamos decir, a lo mejor va a llegar, a lo mejor no, ya hay en el municipio y no sabemos si ya para este momento tuvimos contacto con algún paciente. Es de mencionarse que durante el inicio de la actividad, las personas lucieron sorprendidas con la intervención de los funcionarios, sin embargo, la mayoría de ellas permaneció en el espacio público, a pesar de la recomendación. Para Noticieros Expresa TV, Luis Mario Gómez. Bueno, pues ahí están ya en este recorrido que hay que acostumbrarnos a él, cuando menos durante las próximas cuatro semanas. Están empezando ahí en pleno Jardín Principal de Celaya y poco a poco se van a ir a las colonias de la periferia hasta tratar de abarcar todo el municipio de Celaya, porque ayer se lo comentábamos aquí, a pesar de toda la información que gira en torno al tema del coronavirus, hay muchas personas que no se lo creen. Bueno, ayer mismo le comentaba, la semana pasada alguien me escribió para decirme que yo estoy empezando a divulgar teorías que son falsas, que si China se quiere apoderar de la economía mundial y que si yo soy, ¿cómo me dijeron ayer? Reptiliano e Illuminati y no sé cuántas cosas más, que le estoy haciendo el gran favor a la gente que quiere establecer el nuevo orden mundial y no sé cuántas cosas, hay que creernos. La verdad es que por ahí decía, no era un meme, era una imagen que circuló a través de las redes sociales en donde dice que la incredulidad se acaba hasta que le toca a alguien cercano a ti. Y bueno, a mí probablemente no me ha tocado alguien muy muy cercano, pero ya me ha tocado, y hablo concretamente del estado de Querétaro, de que le ocurra esta situación, incluso de que alguien perdiera la vida, alguien que yo conozco. Entonces, por eso se lo cuento. La verdad es que a la gente que conozco en Querétaro, donde erradiqué por muchos años, no creo que se inventen una historia de esta naturaleza únicamente por quedar bien y por querer ser parte de toda esta conspiración que algunos, lamentablemente, sí están viendo. Le agradezco a quienes me escriben, por ejemplo, a quien me dice, hola, buenas noches, señor Daniel, felicidades por el programa, me puede mandar la información donde me puede inscribir para la ayuda. Soy la señora Concepción, de la colonia de Gidal, Celaya, Guanajuato, que ayuda en específico, usted es comerciante, usted es empresario, usted tiene algún tipo de actividad económica que esté siendo afectada, regálenme más detalles para poderlos orientar como se debe. Gracias también a quien me escribe para decirme, hola, ¿cómo está Celaya? ¿Todo bien? Bueno, yo creo que no nos está viendo. Veo que te llamas Adriana de García. Pues bueno, hoy pasaron otras cosas que, por supuesto, no nos gusta contar, pero ocurrieron, lo dijimos al principio de este noticiero. Señor Almanza, buenas noches, deberían poner a trabajar los helicópteros que tiene el Estado. En días pasados, un diputado de Morena propuso que el gobernador pusiera al servicio los traslados de personas contagiadas del COVID-19 y los del PAN se negaron, me dice directamente el diputado Jesús Oviedo. Se lo voy a preguntar directamente al diputado a ver qué tiene que opinar con respecto a esta situación de lo que usted me comenta. Y bueno, dicho sea de paso, creo que si se trata de un enfermo que esté completamente grave y que necesite llegar en minutos a León, entonces valdría la pena. La conectividad carretera que tenemos es tan buena que nos permite llegar, por ejemplo, hasta León en una hora 15, una hora 30 minutos, depende de qué tanta velocidad le impriman. Gracias también a quien me dice que en las salitas que están enfrente del Club Quetzali están abiertas y tienen gente todavía. Te lo agradezco y bueno, habrá que verlo porque hay ahí también ya un señalamiento muy concreto de parte de las autoridades del gobierno del Estado de Guanajuato para que esto no ocurra. Gracias Leti, me dices, buenas noches, podrías mandar un saludo a mi abuelo Avi, por favor, y muchas gracias, y también a mi tati, la mejor abuela del mundo, se los agradezco mucho. Les mando el saludo, pero también les mando la recomendación para que ustedes permanezcan en casa. Hay que cuidarse, hay que cuidarlos a todos ustedes. Y a ti que les estás mandando el saludo, veo que te llamas Leticia, pues procurar cuidarlos, ¿no? Llevarles sus alimentos, sus insumos básicos para que puedan pasar esta cuarentena sin perecer en el intento, porque sé que a veces es muy, muy complicado. Gracias también a quien me escribe y me dice, buenas noches, señor Daniel, saludos a la gente de Zamora, Michoacán. Muy buen noticiero, gracias a todos nuestros amigos que nos siguen en el vecino estado de Michoacán. Gracias también a quien me dice, hola, ahorita en Los Naranjos pasó algo, está el ejército y policía, no sabemos si hay muertos, llegó personal antibombas, por favor, ayúdenos a investigar. Esto es en la calle Paseo de Los Naranjos. Este asunto se registró, según tengo entendido a ti que me estás escribiendo en esta noche, ya hace algunas horas, hace cosa de tres horas. Me reportan que llegaron, rafagaron un domicilio, que aparentemente hay una persona sin vida, con lo cual sumarían siete personas sin vida únicamente el día de hoy y que hay una operatividad muy, muy importante desde hace rato de diversos cuerpos de seguridad. El tema del personal antibombas no lo tengo confirmado, pero te agradezco por compartirnos el dato, por supuesto lo vamos a investigar. Vámonos a una pausa, quédense con nosotros en esta noche de martes. Sí, aquí en Guanajuato, sí hay medicinas, porque tenemos el mejor sistema de salud de todo el país. Por eso lo defendimos y no lo entregamos a la federación, porque lo más valioso que tenemos es la salud. Y con la salud de los guanajuatenses no se juega. Sí, en Guanajuato la atención a la salud sí está garantizada. Secretaría de Salud Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Muchos dicen que el PRI es el culpable de todo. Y en algo tienen razón. El PRI es culpable de que tus hijos tengan educación gratuita. También tenemos la culpa de haber creado el Seguro Social. Y somos culpables de que millones de trabajadores tengan casa propia. Así que la próxima vez que prendas la luz de tu casa, o llegues más rápido a tu destino, échale la culpa al PRI. En Guanajuato hay un nuevo agrupamiento de la policía, incorruptibles y con una lealtad absoluta. Es la nueva unidad canina K-9, entrenados en Estados Unidos para detectar armas, drogas, dinero y combatir a los criminales. Con estas acciones, Guanajuato sí protege a las familias y lucha para devolver la paz. Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Guanajuato, grandeza de México. Hola, soy Susana Distancia. Tengo un superpoder que me ayuda a frenar al COVID-19. Cuando extiendo mis brazos, puedo crear un espacio de metro y medio que me mantiene lejos del malvado coronavirus. Esa es la sana distancia. ¿Sabes qué es lo mejor? Que tú también lo tienes. Pero ojo, aunque tenemos que estar separados, unidos y solidarios saldremos adelante. Porque si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. Sí, en Guanajuato la prioridad es recuperar la paz. Por eso fue creada la Policía Turística, la Policía Rural y la Unidad Canina K-9 de la mano con el gobierno federal. Se inauguraron los dos primeros cuarteles de la Guardia Nacional. Y ya son cuatro las prepas militarizadas para formar la nueva generación de policías. Sí, en Guanajuato, sí luchamos por tu seguridad. Secretaría de Seguridad Pública. Guanajuato, grandeza de México. Gobierno del Estado. Gracias por ver el video. Gracias a toda la gente que sigue en comunicación con nosotros. Lamentablemente, como le digo, a través del sistema EZ no tenemos la señal como quisiéramos. Hemos reportado ya esta situación directamente ante esta empresa cablera que hace el favor de retransmitir la señal de Expressa TV para que se solucione a la brevedad. Si usted alcanza a entender algo de lo que digo, porque entiendo que la falla tiene que ver con la imagen, pero también con el sonido, a través de EZ le solicito que por esta ocasión usted conecte su televisión abierta. Recuerde que no tiene necesidad usted de tener algún sistema de cable para seguirnos. Que nos sintonicen al canal 15.1. Una vez que haya puesto su antenita de conejo y haya escaneado los canales, usted nos puede seguir en dicho canal de televisión. Y si no, recuerde que también estamos en Facebook, que nuestra transmisión es simultánea a través de esta red social y que usted ahí se pueda enterar de todas las noticias que hemos venido compartiendo desde hace un rato. Oiga, ¿usted es propietario de un micro, pequeño o mediano negocio? Sobre todo se lo pregunto para que me cuente a través de nuestra línea telefónica cómo ha pasado estos días que ya estamos viviendo de cuarentena, particularmente a partir de ayer cuando el gobierno federal pues lanza ya este decreto de emergencia sanitaria en donde exige suspender todas aquellas actividades no esenciales no solamente en el sector público, sino también en la iniciativa privada. La verdad es que estamos frente a nubarrones que amenazan con una crisis de proporciones inimaginables. Es por ello que los empresarios de Celaya y gente como usted, emprendedora, comerciantes que son los responsables de generar la mayoría de los empleos en nuestro país hoy en día no la están pasando tan bien como quisiera. En días pasados, autoridades se reunieron con empresarios para llegar a acuerdos que les permitan enfrentar la contingencia sanitaria con las menores afectaciones posibles ya que debido a las medidas de prevención muchas pequeñas y medianas empresas de esta ciudad se han visto afectadas con el cierre de sus negocios. Tal es el caso de Rodrigo Oñate quien trabaja en una escuela y centro holístico el cual ha tenido que cancelar todas sus actividades y cerrar sus puertas durante el tiempo que dure la contingencia. Todos nuestros eventos en un 100% se cancelaron, se suspendieron nosotros tenemos como centro holístico Vida Yoga Wellness tiene alrededor de 18 eventos al mes y todos los eventos están suspendidos por el momento y así como te digo las clases diarias entonces sí hay una afectación fuerte pero estamos adecuando para que ahora nuestros servicios sean en línea. Señaló que desde que cerraron sus puertas dejaron de organizar eventos lo que les implica una afectación en la economía de la empresa sin embargo están tratando de reinventarse y adaptarse a las nuevas condiciones ya que hasta el momento no se sabe cuándo volverán a abrir la escuela de yoga. Para seguir promoviendo el ejercicio y las actividades saludables desde casa han implementado una serie de videos en línea con clases de yoga gratuitas para toda la comunidad. Todas las redes sociales de Vida Yoga Wellness tienen nuestros servicios de forma gratuita estamos dando nuestros servicios de forma gratuita hay algunos otros cursos que se están vendiendo pero la gran mayoría de ellos porque estamos ayudando finalmente estamos haciendo un servicio social a la comunidad no nada más nosotros sino también los maestros entonces hay clases de pilates hay clases de baile, hay clases de yoga hay actividades para los niños estamos mandando cápsulas y mensajes para los adultos mayores porque al final de cuentas también es importante que si vamos a estar en casa pues estemos con la mente tranquila. Para Noticieros Expresa TV Ángel Galindo Está únicamente pues un ejemplo de muchos de los negocios que han tenido que cambiar sus dinámicas hoy estoy viendo como sobre todo los espacios de venta de alimentos hablo de los restaurantes han tenido que entrar probablemente a la que no sea su especialidad que es la entrega de comida a domicilio son ya muchísimos los negocios los emprendedores que bueno tienen que seguir generando dinero para llevar a casa como usted, como yo lo tenemos que hacer todos los días que ahora le han entrado en esta modalidad entonces de lo que se está solicitando en este momento me parece que es lo más humano y además muy salallense porque si en algo somos buenos quienes habitamos en este municipio es en el tema de ser solidarios es encontrarles precisamente a ellos porque se trata de nuestros amigos y de nuestros vecinos pero también de nuestros familiares muchos de ellos bastante cercanos pueden ser nuestros padres o pueden ser nuestros hijos así que algo tenemos que hacer en este momento tan complicado porque mire usted probablemente, probablemente es un hecho que sea más fácil que uno pueda perder su negocio o su empleo que se contagie de coronavirus esa es una realidad no solamente para este municipio sino para este país y para el mundo a ver, la expectativa que traemos de algunas calificadoras es que la economía mexicana se va a contraer hasta en un 7% si eso lo traducimos al número de empleos perdidos es una verdadera locura y cuando hay empleos perdidos y no tienes otros para sustituirlos entonces te puede venir un verdadero estallido social así como nos lavamos las manos así como nos confinamos en casa y no permitimos estas situaciones de riesgo me parece que también tenemos que empezar a ser solidarios y que el flujo de dinero si usted quiere poco mucho lo que sea se empieza a dar entre la gente que queremos y conocemos entre la gente de Celaya entre la gente de Guanajuato oiga yo no sé si usted ha ido a la presidencia municipal de Celaya que bueno cada vez se ve pues con menos aforo de personas que van a realizar algún trámite como usted sabe en estos momentos únicamente permiten pasar creo que de 10 en 10 personas pero ya se está analizando que a partir de la declaratoria de emergencia sanitaria que fue liberada el día de ayer cierre en su totalidad las puertas de la presidencia municipal de Celaya del tema platicó la alcaldesa Elvira Paniagua la presidenta municipal Elvira Paniagua Rodríguez no descarta el cierre del palacio municipal lo anterior al señalar que hay indicaciones por parte del gobierno federal tras emitir emergencia sanitaria la alcaldesa comentó que analizará esta tarde con su equipo de trabajo el cerrar o no las oficinas de presidencia municipal con mucha más precaución obviamente atendiendo todas las recomendaciones que nos está dando la secretaria de salud a nivel federal atendiendo y escuchando lo que se acaba de decretar también por parte del gobierno federal el día de ayer de implementar mayores medidas de manera particular yo diario teniendo reuniones con mi área de salud que tiene que ver con protección civil y obviamente con la propia jurisdicción sanitaria insisto implementando mayores medidas enterándome también que ya algunos municipios están anunciando el ya cierre de las oficinas en un rato más yo tengo reunión tendré reunión y ya tomaremos otras decisiones también porque la realidad de las cosas es que sigue habiendo mucho tráfico de gente el día de ayer hubo mucho movimiento también aquí afuera reconoció que la ciudadanía aún acude a presidencia a realizar algunos pagos o vender alimentos o productos a los empleados esto último dijo ya no se permitirá Elvira Paneagua reiteró el llamado a la ciudadanía de no salir de sus casas para evitar el contagio por COVID-19 porque ya tendremos que estar tomando otras medidas también la invitación es la que nos está recomendando todo el sector salud en cerrémonos en nuestras casas lo mayor el mayor tiempo posible la situación no es sencilla no va a ser sencilla sigue caminando y avanzando esta fase 2 en la cual hoy estamos transitando y va a ser inevitable la llegada de la presa así es que la invitación a todos los ciudadanos desde el particular lugar en el que estamos es a resguardarnos lo más posible y no dar más servicios que es la indicación que nos da ya el gobierno federal más en lo que es esencial en toda la extensión de la palabra y en ese sentido precisamente yo haré un replanteamiento el día de hoy estaré trabajando en un ratito más con las áreas de salud y con el área de protección civil para hacer un replanteamiento de lo que hoy estamos trabajando y ver qué otras medidas vamos a llevar a cabo ¿de qué dependería que se cierre o no presidente? no, vuelvo al tema para Noticiero Expresa TV Avelina Guevara bueno pues hay la información con Avelina Guevara de lo que puede pasar ahí en la presidencia municipal de Celaya le cuento en un paréntesis que continúa esta operatividad policial allá en la zona de la colonia Los Naranjos en Paseo de los Naranjos Sur en esta avenida muy poblada en donde se dicen que hay un operativo muy importante donde hay elementos de las fuerzas de seguridad pública del estado y también de la agencia de investigación criminal en donde dicen que el cerco se ha extendido muchísimo para que no se acerquen las personas y por supuesto hay quienes habitan ahí cerca del lugar en donde aparentemente llegaron a rafaguear un domicilio les están exigiendo como hacen las autoridades policiales el permanecer dentro de sus casas precisamente por este asunto no voy a especular más respecto a la situación como usted sabe hasta que no tenemos sobre todo con este tipo eventos delicados información pura y precisa es cuando se la compartimos lo que sí le puedo decir es que ahí en esta zona una de las más pobladas del municipio de Celaya continúa un fuerte muy fuerte operativo con elementos estatales vámonos con más de la información el tema de la obra pública qué va a pasar en tiempos del coronavirus con las obras que realiza el municipio pero también con otras importantes como el puente de irrigación esa no la hace el municipio propiamente lo gestionaron ellos pero lo está ejecutando la Secretaría de Infraestructura Conectividad y Movilidad del gobierno del estado de Guanajuato la obra pública aseguran continúa y no se va a parar a pesar de la contingencia sanitaria que estamos viviendo La obra pública municipal no será detenida durante la contingencia por el COVID-19 el titular del área Juan Gaspar García Aboites comentó que actualmente se encuentran trabajando sin suspensión en el cierre de diversas obras contenidas en la programación del 2019 tales como la calle Presa Neutla y el Bajo Puente en Avenida Constituyentes y Lázaro Cárdenas García Aboites justificó que se trata de una actividad que se puede realizar sin contacto directo con las personas además de que los puntos que se intervienen se encuentran delimitados las medidas de higiene dictadas por las autoridades de salud entre los trabajadores Con respecto a la construcción del puente y regación García Aboites manifestó que también sigue su curso y que el municipio no ha sido notificado por la Secretaría de Infraestructura Conectividad y Movilidad SICOM sobre alguna suspensión en dichos trabajos manteniendo como fecha de conclusión la segunda semana de octubre Sí las medidas que son generales de lo que se habla de tomar los espacios de uno de otro del trabajo y el contacto con la gente también que sea de esa forma que de hecho en las obras pues es poco la interrelación que tienen los trabajadores con gente externa Agregó que las obras contenidas en el programa general 2020 comenzarían a ser adjudicadas pasada la Semana Santa Mira en el momento de que nosotros por ejemplo generamos unas medidas más estrictas más más elásticas lo comunicaríamos en su momento no para la cuestión de las obras si no es así nosotros vamos a seguir con los procesos si nosotros como te digo nosotros administrativamente estamos trabajando con la gente en en oficina prácticamente la mitad que se están turnando en la en la visita pues aquí al centro de trabajo la demás gente está trabajando desde sus domicilios para noticieros expresa TV Luis Mario Gómez bueno pues hay la información con respecto al tema de la obra pública que sigue siendo necesaria veremos si los criterios no se vuelven más estrictos y también cambia esta dinámica dice Juan Gaspar García Boites que bueno ahí también tienen un cerco sanitario para evitar la propagación del virus si eventualmente alguno de los trabajadores que se dedica a este tema llegara a contraerlo que están haciendo en el ayuntamiento de Celaya Aldo Zahid Velasquez que es regidor por el partido de acción nacional asegura que precisamente por esta situación que vivimos está pensando ya seriamente en instrumentar las audiencias digitales a través de las redes sociales de las ventajas que te permite la tecnología para atender a la ciudadanía y no necesariamente en el espacio físico que ocupa su oficina ahí en presidencia municipal de Celaya el regidor del PAN Aldo Velasquez Velasquez anunció el cierre de su oficina en presidencia municipal operará de manera virtual a través de sus redes sociales informó que como medida preventiva contra el COVID-19 su regiduría trabajará de manera digital con mucho gusto pues bueno ante la contingencia que estamos viviendo hoy en día en este municipio en el estado en México en todo el mundo pues bueno considero que debemos tomar medidas importantes para cuidar a la población y invitarlos también a que nos sumemos todos al cuidado y al evitar los puntos de contacto para los posibles contagios en ese sentido tomé la determinación de temporalmente suspender la atención ciudadana presencial aquí en la oficina invito a todos los ciudadanos a contactarme a través de las diversas redes sociales con las que cuenta un servidor y también hemos habilitado dos números de WhatsApp para poder contactarnos los invito a contactarnos a través del teléfono 461-104-3363 que será atendido por un servidor a través de WhatsApp y en caso de ser necesario alguna reunión alguna cita poder atenderlas a través de llamadas o videollamadas y también las diversas redes sociales correo electrónico que estaré difundiendo a través de diferentes medios para continuar y brindando la atención a todos los ciudadanos hasta el momento el regidor Aldo Velázquez es el primer en cerrar su oficina y único en anunciar la atención virtual destacó que si es necesario un diálogo se hará mediante una videollamada para Noticiero Expressa TV Avelina Guevara gracias por sus mensajes vamos a dar a conocer algunos de ellos le aprecio a quien me escribió para decirme buenas noches Daniel la gente que está en el jardín lejos de hacerles la recomendación es literal retirarlos de ahí no podrán acordonar es que es el colmo con esta gente gracias veo que te llamas Kari te aprecio mucho por tu mensaje también me escribieron para decirme muy buenas noches Daniel me interesa saber con quién me puedo comunicar para ofrecerle al municipio clases de baile para la ciudadanía para amenizar este tiempo de cuarentena y hacer algo productivo en casa déjame le digo veo que te llamas Abraham te aprecio mucho por esta recomendación y si no le interesa al municipio a nosotros si nos interesa capaz que nos ponemos de acuerdo a ver qué podemos hacer desde el espacio Expressa TV en esta señal para que la gente no salga de casa y que puedan estar haciendo algo en sus hogares pero también te puedo pues canalizar ya sea con el director del Instituto Municipal de Articultura con el director del Instituto Municipal de la Juventud en fin puede ser que les interese voy a anclar como se dice tu mensaje para que no se me pierda y por supuesto establecer comunicación contigo sobre esta muy buena propuesta que nos estás haciendo tengo una tiendita abarrotes me dicen en otro mensaje y me dices que quieres información sobre el tema de la ayuda te lo agradezco mucho hace un rato usted ya se había comunicado con nosotros de la Colonia Jidal con mucho gusto se lo vamos a compartir buenas noches señor Daniel si abrirán estos días las oficinas para licencias de manejo no no las van a abrir este asunto ya se lo vamos a contar a detalle un poco más adelante también se terminan los operativos que hay para la revisión de documentos también el de alcoholemia ese me preocupa porque no vaya a ser que por ahí alguien se quiera pasar de copa a ascender circulando por las calles de la ciudad de Celaya gracias también a quien me dice el bulevar Adolfo López Mateos a las 7 de la mañana con 45 minutos oye esta foto está muy buena se las voy a compartir ahí el equipo de producción no creo que la alcancemos a sacar en este bloque pero a ver si en el siguiente se las podemos compartir a todos ustedes porque son 7.45 de la mañana cuando el bulevar está lleno de gente pero lleno de muchas personas y ahora pues no se ve ni un alma te agradezco mucho por la fotografía en un momento más la voy a compartir gracias también a quien me dice buenas noches me podría mandar la información si saben para los apoyos que dan los gobiernos con mucho gusto te lo vamos a mandar también me estás pidiendo ay ya se me perdió el mensaje me estás pidiendo un saludo para tu niña que se llama Candelaria Ángeles que nos ve todas las noches Candelaria saludos para ti gracias por seguirnos gracias también para quien me dice buenas noches yo tenía un negocio de comida en el mercado el dorado y mi venta principal era la venta de comida negocios cercanos al mercado pero debido a las ventas y la situación que estamos viviendo tuve que cerrar y pues no me perjudica solamente a mí sino a dos empleadas más te agradezco mucho por compartirme este testimonio muy muy duro y mire que creo que ya tengo la fotografía que me mandaron de el bulevar Adolfo López Mateos 7.45 de la mañana a ver no logro identificar exactamente a qué altura está ustedes logran ver chavos bueno me creo que lo que sí es el bulevar pero no alcanzo a ver exactamente en qué punto es en fin ahorita le voy a echar un ojo y si no tú que me la mandaste a ver si me lo puedes decir para compartírselo a toda la gente que nos está siguiendo pero gracias por esta imagen así están de solas las calles de Celaya por la mañana otro mensaje más gracias a quien me dice algunas dudas que ojalá nos puedas aclarar por favor híjole te los voy a aclarar pero acá en corto porque me estás mandando un mensaje muy muy largo me encantaría leerlo al aire veo que te llamas marijo mira voy a anclar también tu mensaje y con muchísimo gusto te lo voy a aclarar en unos momentos más te lo aprecio bastante voy a anclar el mensaje nada más para que no se me vaya y que tenga respuesta a ver otro mensaje más gracias a quien me dice a quien me escribe y me dice en su mensaje con afecto para ti amigo gracias amiga saludos a toda mi gente de presidencia municipal que nos está siguiendo hay personal en presidencia municipal que la verdad son más importantes que un miembro del ayuntamiento o hasta que un alcalde y ahí hay gente muy muy valiosa mi querida Lupita te mando un fuerte salud te agradezco mucho por seguirnos y finalmente a ver uno más gracias a quien me dice que quiere la información de los apoyos para negocio eres Verónica Hernández veros con muchísimo gusto te la voy a mandar y te agradezco a quien me responde el tema de la foto me dicen que es enfrente de Coppel hacia el puente peatonal a Semeteria Valencia bueno ya la revisó ahí bien Víctor Gómez y me dice que es en Semeteria Valencia gracias Víctor Gómez en fin gracias a todos por sus mensajes quisiera tener más tiempo para compartirlos todos y por supuesto sacarlos y si tienes toda la razón mira quien nos la mandó ya me está diciendo que es Semeteria Valencia esquina con Boulevard que incluso al fondo se alcanza a ver el Instituto Mexicano del Seguro Social que supongo que es lo que antes era una clínica particular que hoy ahí se utiliza para atender a gente gente del seguro una pausa volvemos con más en esta noche en el gobierno del estado cuidamos la salud de la población sigue estas recomendaciones 1. Lávate las manos con agua y jabón o usa gel antibacterial 2. Alto cero estornudar usa el antebrazo si utilizas papel tíralo a la basura y lava tus manos 3. En lugares públicos aléjate al menos un metro de otras personas evita dar besos o saludar de mano 4. Evita tocarte ojos nariz y boca 5. Viaja solo si es necesario 6. Evita visitar a adultos mayores o personas que estén enfermas de gripe 7. En hospitales la visita será de una persona por enfermo en edificios públicos solo entrará la persona que realizará el trámite y en unidades de salud la persona que será atendida 8. Si tienes que estar en la calle refuerza las medidas de limpieza 9. En tu negocio ten disponible gel antibacterial 10. Para información consulta coronavirus.guanajuato.gov.mx No te automediques y en caso de presentar síntomas respiratorios marca al 800-627-2583 o 911 Buanajuato Grandeza de México Gobierno del Estado Renuévate y ven a tu agencia en Celaya por un Vento 2020 El auto sedán más vendido de Volkswagen Motor 1.6 litros Transmisión manual y Tiptronic 105 caballos de fuerza Sistema antibloqueo de frenos ABS Bolsas de aire frontales Nueva fase delantera y trasera Pantalla táctil de 6.5 pulgadas Rines de aluminio Faros de niebla Si cabe en tu corazón Cabe en el nuevo Vento 2020 Días, buenos días Siempre, siempre es un gusto saludarles Yo soy Claudia Padilla y por supuesto que estoy aquí Acompaña tus mañanas con los sucesos más importantes No tenía agua No tenía luz No tenía salones De lunes a viernes Acompáñame a mí y a todo el equipo de Espresa TV en punto de las 7 y media de la mañana Todo lo que acontece a nivel municipal regional, nacional e internacional solo aquí en el 15.1 Con noticieros Espresa TV Protegemos a nuestra gente y su empleo Con impulso económico GTO Atención al COVID-19 Consiste en líneas de crédito para empresas negocios y comerciantes Un programa de empleo temporal y apoyos a emprendedores para proyectos productivos Infórmate marcando 800-276-9648 o consulta impulsoeconomico.guanajuato.gob.mx Unidos Somos Grandeza Guanajuato Grandeza de México Gobierno del Estado En México y el mundo enfrentamos un reto sin precedente El COVID-19 es muy contagioso y se extiende por todo el país La única manera de contenerlo es que todos nos quedemos en casa Si lo hacemos todos nos protegeremos de la enfermedad Debemos ser responsables salir solos si es estrictamente necesario tomando las medidas de sana distancia El virus no discrimina edad ni condición social Seamos solidarios y juntos saldremos adelante Quédate en casa Gobierno de México Gobierno de México No tiene ni idea usted de cuántas llamadas me están llegando al teléfono de WhatsApp pero ese teléfono es preferentemente para que usted me mande mensajes de texto videos y fotografías Si nos quiere marcar por favor hágalo a la línea telefónica en el estudio 688-3758 Este número es precisamente para que usted marque con el personal de Expresa TV Le agradezco a la persona que me está en estos momentos hablando no sé si se alcanza a ver ahí ese fondo verde desde que están marcando la persona del teléfono que termina en 420 márcame ahí por favor porque aquí o como decía mi abuela o chiflamos o comemos pinole o te contestamos o presentamos información y miren tan comprometido estoy con la gente que me habla aquí que voy a sacar sus recados como el de la señora María José que me preguntó a qué institución le toca apoyar a las personas de la calle bueno es el DIF Claudia González me escribió para decirme que nos dejan sin agua según lo checan y no lo corrigen esto en la colonia a Foviste le paso tu reporte a Jumapa y finalmente Paco Rodríguez que me dice por qué los jóvenes salen a los bares yo los veo llenos yo espero que no la verdad es que ya hay una disposición tanto estatal y ahora federal que es de a de a Fuercita como se dice para que no abran este tipo de espacios y tengan que estar en sus casas gracias a las personas que me hablan ahí está la línea telefónica que es para que usted marque el estudio vámonos con más de la información hay un recurso que se está gestionando de cerca de 50 millones de pesos para ampliar el relleno sanitario en Celaya que ya es insuficiente Celaya obtuvo 48 millones de pesos del presupuesto para zonas metropolitanas para construir la cuarta celda en el relleno sanitario Tinajitas así lo informó la presidenta municipal Elvira Paneagua Rodríguez al indicar que las gestiones continúan a pesar de la contingencia por coronavirus espero que ya lo conozcan y si no lo conocen también se los manejo no lo he anunciado yo en otro momento pero no seguimos con las gestiones tanto con las federales como con las estatales con muchas medidas de seguridad también en el tema de los filtros en las mesas que toda la semana que la semana que estuve con gobierno del estado anunciarles algo que ya el gobernador también anunció en otro momento uno de los proyectos que teníamos desde mi llegada prácticamente en el 2018 recuerdo perfecto que inclusive llevé la carpeta al Congreso de la Unión fue el tema del relleno sanitario recordarán ustedes lo de la cuarta etapa para Tinajitas que no pasó pero lo manteníamos vivo todavía posteriormente en el 2019 lo seguimos trabajando ya pero a través del ESMAO de la Secretaría de Medio Ambiente por parte del estado nos hicieron varias observaciones para adecuar el proyecto y lo estuvimos trabajando y lo llevábamos con gobierno federal y a través de recursos metropolitanos ya hoy tenemos la afirmativa de que nos llegue el recurso justamente para esta obra 48 millones de pesos para la cuarta celda del relleno sanitario es una extraordinaria La alcaldesa celebró este recurso pues indicó que actualmente el relleno solo tiene capacidad para lo que resta de la administración pública y con la nueva celda aumentaría su vida útil a siete años señaló que vale la pena seguir con las gestiones y no bajar la guardia resaltó que lograr el recurso fue un año de insistencia con la federación haciendo todos los ajustes que pidieron por ello más de un año después la federación le informó que si habrá recursos para la celda para noticiero expresa tv Abelina Guevara Vámonos ahora al municipio de Cortazar en donde están tratando de rescatar más de 60 árboles algunos han muerto porque les cayó una plaga pero bueno haciendo los análisis necesarios y por supuesto trabajando con especialistas muchos de ellos se pudieran salvar una situación importante en aras de la ecología hoy si algo tenemos necesidad en este país es de respirar y de puro y que mejor por supuesto que nuestros mejores aliados en este caso los árboles luego de la remodelación que se hizo al jardín principal de Cortazar en el 2017 64 árboles tuvieron un daño severo por lo que se busca rescatarlos ya que uno de ellos murió debido a una plaga y daños desde la raíz así lo dio a conocer Juan Martín Aboites Torres director de servicios públicos municipales de Cortazar tenemos poquito hace ocho días hicimos la primera fumigación de este año vamos a hacer este fin de semana la segunda y vamos a hacer una tercera con diferencia de ocho días a la segunda ¿es que una plaga? si es una plaga y aparte el daño que sufrió en la raíz al haber escarbado los pasillos o todo el área del jardín principal con el cambio del piso eran 64 se nos secó uno y tenemos por ahí dos dañados que están también un poquito la mitad muertos señaló que se les aplicaran diversos productos que les darán bienestar y fortaleza ahorita lo que vamos a hacer es fumigarlos con insecticida fungicida y foliaires un poquito de adherente para lo que es el follaje y también vamos a escarbar un poquito no muy profunda la excavación vamos a aplicar fertilizantes estamos hablando de un triple un 1717 junto con enraizador y un fungicida para ayudarle un poquito a la raíz el director de servicios municipales aclaró que ninguno de estos árboles del jardín principal corre el riesgo de caer por lo que no representan ningún peligro para la sociedad desde Cortazar Guanajuato para noticieros expresa TV Marco Mancera gracias Marco Mancera por la información oiga estamos ante una valiosa oportunidad ya que no lo hemos hecho físicamente de conocer la casa de la cultura del municipio Celaya pero de manera virtual aunque usted no lo crea existen las herramientas para darle un vistazo a las diversas salas que tiene nuestra casa de la cultura un sitio con mucha historia en Celaya la coordinadora de galerías de la casa de la cultura y casa del diezmo Pamela Naomi Morales invitó a los celayenses a visitar la página de Facebook del Instituto de Arte y Cultura de Celaya donde encontrarán un recorrido virtual por los espacios visuales de la casa de la cultura desde que cerró sus puertas la casa de la cultura debido a las medidas preventivas implementadas por el municipio ante la pandemia de COVID-19 los integrantes de las diferentes áreas del Instituto de Arte y Cultura de Celaya han trabajado para hacer llegar el arte y la cultura a la población hasta sus hogares un recorrido por el espacio visual este espacio visual es el acervo escultórico del Instituto de Arte y Cultura que se encuentra en el claustro superior de Casa de la Cultura este bueno el espacio visual se inauguró en el año dos mil cinco y se gestionó la donación y el comodato de quince obras escultóricas de autores de aquí de aquí de Celaya hay varios autores locales y también de autores nacionales durante el recorrido la coordinadora brinda una reseña de cuatro de las esculturas exhibidas de manera permanente desde el año dos mil cinco en la Casa de la Cultura en próximos días continuarán subiendo a sus redes sociales la segunda parte del recorrido y otros paseos virtuales por la Galería Hermenegildo Bustos por ello invitó a las familias celayenses a quedarse en casa y disfrutar de los contenidos que han preparado y que seguirán compartiendo de forma gratuita en todas sus plataformas digitales la idea es que seguimos invitando a todas las personas a que se queden en su casa a que tomen muy en cuenta las indicaciones que está emitiendo la Secretaría de Cultura lavarnos las manos constantemente quedarnos en casa y que bueno igual desde nuestra casa en familia o en familia pues podamos seguir viendo y teniendo acceso a la cultura ejerciendo este derecho a la cultura que tenemos y seguir digamos también nutriéndonos intelectualmente y haciendo una sana recreación desde nuestras casas Para Noticieros Expresa TV Ángel Galindo Bueno esta nota yo se la puedo mandar a usted si la quiere en su WhatsApp 461-172-7436 Gracias Dalila nos dices buenas noches reciban mi reconocimiento por su profesionalismo es lo que nos apasiona es lo que nos gusta y además es el gran compromiso que tenemos en estos momentos de contingencia que estamos viviendo le agradezco también a quien se comunica para decirme veo que te llaman Ricardo buenas noches quiero informe sobre los adultos sobre el apoyo a los adultos mayores te voy a mandar un 01800 que ha habilitado el sistema DIF estatal en donde podemos ayudar a aquellos adultos mayores que por ejemplo no tengan posibilidad de salir y se estén quedando sin alimentos o medicinas en su casa la gente del DIF va directamente hasta sus domicilios según el anuncio que dio a conocer apenas este fin de semana tanto el gobernador como su esposa Adriana Ramírez gracias también a quien me hizo hola buenas noches disculpe les darán algún apoyo a las personas que padecen de diabetes e hipertensión pues no sé a qué apoyo te refieras si económico o algo por el estilo este que les estoy diciendo es el que les va a dar el DIF estatal gracias también a quien me escribe para decirme mi esposo tiene una tienda de abarrotes me pueden informar cuáles son los apoyos para estos comerciantes te mando la convocatoria del gobierno estatal así como la del gobierno federal gracias Miriam me dices hola Dani buenas noches me podrías mandar la foto porfa que foto seguramente te refieres a la que compartimos del bulevar Adolfo López Mateos le agradezco también a Valentina que nos escribió para decirnos que quiere la información de los apoyos te la mandamos gracias también a quien me escribe para decirme que dice con quien nos informamos igual de los apoyos sobre todo que vamos a hacer dice la gente que pagamos renta en estos momentos gracias también a quien me dice buenas noches felicidades por el noticiero quiero saber también donde se tramitan los apoyos mire no les voy a dar el lugar porque de lo que se trata es evitar que muchísimas personas se junten en un mismo sitio lo que si puedo hacer es compartirles tanto el link como por supuesto la línea telefónica a ver hace rato me escribieron para decirme buenas noches Dani soy la señora Mari tengo 63 años tengo que salir a trabajar que hago soy diabética e hipertensa vamos a ver como le conseguimos un apoyo para que usted ya no salga de la casa porque está precisamente en el sector de riesgo usted tiene dos de los males asociados que más afectan el coronavirus diabetes e hipertensión y además tiene más de 60 años gracias Neto Daniel buenas noches soy Ernesto para comentarte que se escucha todo entrecortado bueno seguramente nos está siguiendo en Isi ya hablamos del tema a quien me dice hola que sea anónimo en el rancho La Cruz hay muchas carnicerías y ahorita por la contingencia tiene mucha gente en las carnitas que se den y ahora